Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La verdadera cara de los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, se hace cada día más visible, exponiendo al mundo sus intenciones despóticas y despiadadas. En un intento descarado de disfrazar sus atroces acciones, la Procuraduría General de la República, PGR, emitió una nota este pasado viernes 17 de mayo de 2024, alegando que las masivas confiscaciones de propiedades no son más que un acto de justicia para el pueblo nicaragüense. El régimen alega que ha recuperado centenares de propiedades, aduciendo que estaban siendo usufructuadas indebidamente por particulares. Sin embargo, esta narrativa no es más que una cortina de humo para ocultar el verdadero propósito de estas acciones, consolidar su control totalitario. La PGR intenta justificar estos abusos diciendo que son parte de procesos penales contra el narcotráfico y otros delitos graves. Pero la realidad es que estas confiscaciones afectan a un amplio espectro de la sociedad nicaragüense, incluyendo organismos sin fines de lucro, OSFL, y propiedades de individuos inocentes. Según un revelador informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, OPTA, estas expropiaciones, que ascienden a al menos 250 millones de dólares, terminarán siendo una carga para los ciudadanos, transformándose en deuda pública. El informe La Nueva Piñata Ortega Murillo destaca que las confiscaciones se intensificaron tras la expulsión de 222 presos políticos en 2023 y la desnacionalización de 94 ciudadanos, lo que desató una ola de terror y represión. Desde 2018, el régimen ha confiscado sin piedad empresas, viviendas, medios de comunicación, universidades, cámaras empresariales e incluso iglesias, demostrando que no hay límites a su ambición. Este cálculo preliminar de 250 millones de dólares refleja la opacidad y el miedo que el régimen ha sembrado en Nicaragua, un país donde la voz del pueblo es acallada por el puño de hierro de un gobierno que se empeña en perpetuar su tiranía a costa del sufrimiento y el empobrecimiento de su gente. La dictadura de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, intenta justificar las confiscaciones masivas en Nicaragua, alegando que han recuperado para el pueblo centenares de propiedades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero, que han sido usufructuadas indebidamente por particulares. De esa manera, el régimen pretende avalar el robo de centenares de viviendas, empresas, propiedades y equipos que le han confiscado de forma ilegal e inconstitucional a la Iglesia Católica, a ciudadanos desnacionalizados, medios de comunicación, universidades, miles de ONGs, empresarios y cámaras empresariales. La confiscación de bienes está prohibida de forma taxativa por la constitución política del país, pero el régimen lo utiliza como una herramienta de represión y persecución política de forma discrecional. El régimen criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue desplegando su tenebrosa agenda de represión y expropiación, y ahora, en un descarado ataque de intimidación, han dirigido su mira hacia los bancos de Nicaragua. En un acto plagado de amenazas y justificaciones absurdas, Ortega acusó a las instituciones bancarias de ser cómplices de estafadores, alegando que estas entidades no cumplían con las normas al otorgar préstamos a organizaciones y ciudadanos de a pie. Este sábado 18 de mayo, durante un discurso transmitido en cadena nacional para conmemorar el 129 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino, Ortega intentó justificar las recientes confiscaciones de propiedades de opositores, ONG e instituciones internacionales, declarando que estas acciones son para los pobres. El dictador afirmó sin vergüenza que las incautaciones, incluyendo las de propiedades pertenecientes a la Embajada de Taiwán y la OEA, han sido realizadas para que pasen a manos del Estado de Nicaragua, con el supuesto propósito de invertir en programas sociales. Ortega, con su habitual retórica engañosa, dijo que estas propiedades, supuestamente involucradas en lavado de dinero y estafas, ahora pertenecen al Estado para beneficio de los pobres. Sin embargo, detrás de este manto de caridad se esconde una brutal campaña de saqueo y control absoluto. No contento con expropiar propiedades de individuos y organizaciones, Ortega lanzó una severa advertencia a los bancos, sugiriendo que están bajo investigación y que serán sancionados por otorgar préstamos de manera supuestamente irregular. Ahí están pegando brinco algunos bancos, declaró, insinuando que se avecina una ola de represalias contra cualquier entidad que ose desafiar su dominio. Este nuevo episodio de amenazas y confiscaciones solo refuerza la imagen de un régimen desesperado por consolidar su poder a cualquier costo, mientras sigue oprimiendo y empobreciendo a la población nicaragüense. En estos momentos han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero, propiedades donde se estafaba para quedarse con propiedades de gente que de buena intención quería vender la propiedad. Todas estas propiedades son varios millones, están en manos del Estado nicaragüense. Ya el Estado la declaró propiedad del Estado ¿para qué? Para beneficio de los pobres, para invertirle en todos los programas sociales, desde vivienda, salud, educación, seguridad social. Ahí están pegando brinco algunos bancos. ¿Qué? Más bien parecen cómplices de los estafadores, porque no cumplían con las normas a la hora de entregar un préstamo. Y da la impresión que allí se está investigando, investigando para sancionar a todos los que resulten culpables. En un acto valiente y lleno de indignación, el líder estudiantil y expreso político nicaragüense, Lester Alemán, lanzó un feroz ataque contra la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante la Cumbre de Ginebra 2024 por los derechos humanos y la democracia. Alemán, quien ha sido un símbolo de resistencia y valentía, urgió a Europa a no desviar su mirada de Nicaragua, donde pensar diferente te cuesta la vida, la cárcel o el destierro, ya que Ortega y Murillo tienen el control absoluto de los poderes del Estado. Comparando a Ortega con un norcoreano talibanista tropicalizado, Alemán denunció la brutal represión y el clima de impunidad que prevalece en el país centroamericano, destacando cómo el dictador se aprovecha de la pasividad de los organismos multilaterales para convertir a Nicaragua en un infierno de tierras confiscadas y ciudadanos apátridas. Con una desesperada súplica, el joven activista pidió a la comunidad internacional, especialmente a Europa y Estados Unidos, que actúen con firmeza. Esperamos que Europa acoja, al igual que Argentina, la jurisdicción para que las víctimas puedan llevar sus casos ante las instancias internacionales, hay que hacer justicia, exigió. Alemán instó a estos países a abrir sus puertas a los nicaragüenses que huyen de la tiranía buscando asilo y refugio de la opresión despiadada del régimen Ortega Murillo. Además, llamó a un aislamiento financiero del régimen y un apoyo decidido a la oposición que lucha por la libertad. En su encendido discurso, Lester Alemán dejó claro que la indiferencia no es una opción y que la justicia internacional debe intervenir para poner fin a la pesadilla que viven miles de nicaragüenses bajo el yugo de un gobierno cruel y despiadado. Mi país actualmente es controlado por una dictadura dinástica y sangrienta. Es Nicaragua, una nación donde pensar diferente y exigir tus derechos cuesta la vida, la cárcel o el destierro. Un país con más de 6.2 millones de habitantes que, frente al casi millón de exiliados, debe hacer una alerta al mundo. Ortega tiene el control absoluto de los poderes del Estado, él junto a su esposa, Rosario Murillo. Me duele respirar, fueron las palabras de Álvaro Conrado, un niño de 15 años, después que una bala le atravesara su garganta. No me mates, por favor, yo no ando nada. Fue la súplica de Junior Gaitán ante un oficial que le apuntó el revólver en la cabeza para quitarle la vida con tan solo 15 años. Ambos asesinatos hoy siguen en la impunidad, al igual que otros cientos de crímenes. En Nicaragua, ser joven, ser estudiante, ser campesino, ser opositor, ser indígena y afrodescendiente es un delito y significa muerte.